¡Juntos como hermanos, miembros de una iglesia! ¡Vamos caminando al encuentro del Señor! ¡Largo caminar por el desierto bajo el sol! ¡No podemos avanzar sin la ayuda del Señor! Me corresponde visitar a las parroquias y estamos en la visita pastoral a la parroquia de San Judas Tadeo cuyo párroco pues ustedes lo conocen muy bien, el Padre Carlos Arturo entonces por él es que hemos organizado este programa y en esta mañana es para ustedes tirando como a mediodía, tirando como a tardecita después de mediodía pero entonces estamos para ustedes y el encuentro con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las familias, con los líderes excelentísimo Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz obispo de la diócesis de Socorro y San Gil la comunidad de la vereda Santa Rita del municipio de San Gil, Santander la comunidad eclesial misionera quiere decirle que nos sentimos queremos decirle que nos sentimos honrados con su presencia en el habernos tenido en cuenta para esta gran visita pastoral que está realizando a nuestra comunidad de San Judas Tadeo a nuestra parroquia de San Judas Tadeo e incluir a nuestra comunidad para visitarnos sabemos que no es tan fácil por sus muchas ocupaciones al alto cargo al que Dios nuestro Señor le ha encomendado también queremos felicitarlo por esa gran labor que ha desempeñado en estos años en el pastoreo del Gran Rebaño con esa gran responsabilidad que le ha dado el cargo que Dios nuestro Señor en Cristo Jesús le ha confiado en sembrar la semilla de la fe en estas dos hermosas provincias que se llaman como hermanas con su pujanza con grandes líderes en la fe encabezados por usted Monseñor y la de nuestros sacerdotes religiosas, religiosas y laicos comprometidos con las enseñanzas de Jesús dando testimonio desde nuestro bautizo y con nuestra propia vida en esta nueva evangelización también en este año de la misericordia instituido por nuestro Papa Francisco donde la misericordia es el don de la vida donde nos habla del perdón y de la fe en Jesucristo resucitado que cada día se expande más con muchos frutos de esperanza por un mañana mejor y en este año de la familia también instituido por usted Monseñor en estas dos provincias nos dice que es un proyecto de vida que nos enseña cómo debemos unirnos en la fe para no desfallecer en las tantas dificultades Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que fundó Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios Nuestro amigo Jesús lo llevará ¡Señor! ¡Señor! ¿Cómo está? Muchas gracias Buenos días Monseñor Canajema Dios no se cansa de amarnos de buscarlos y de caminar a nuestro lado por eso la comunidad de Santa Rita y en especial los niños de la sede de Guayacá de la institución educativa Jodeagua con los brazos abiertos y el corazón lleno de alegría le damos la bienvenida a nuestro Pastor Dios de San Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz y a todos sus acompañantes Nuestra alegría es inmensa por contar con su presencia en esta hermosa vereda Muchas gracias Señor Obispo por su cercanía, por su sencillez por su paciencia, por su escucha y por ser esa luz que guía en nuestro camino porque su visita es para nosotros un estímulo, un despertar una llamada, una mayor actividad para ser cada día más fieles al Evangelio de Jesucristo Gracias por venir y estar entre nosotros y por dedicar entre sus múltiples ocupaciones un espacio de tiempo para compartir con esta comunidad que se siente premiada por Dios por contar con su presencia Estamos de fiesta y nos sentimos animados porque sabemos que sus palabras siembran fe, esperanza y llenan de amor nuestros corazones Señor Obispo nosotros sabemos que nos lleva en su corazón de Pastor porque somos parte de esa iglesia y el Señor le confió un día con la misma entrega y el amor de Cristo Muchas gracias Bueno, muy bien por esas palabras esa vida que tenía cada una de esas expresión esas palabras esos términos que usted acaba de decir ¿Cómo es el nombre de la niña? Paola Muy bien Paola y para después también Bueno continuamos pues ahora un poema ¿Quién es el poema o la del poema? Todos van a decir un poema Bueno Muy bien Sí, profe Amón, Señor En los árboles del huerto hay un ruiseñor Canta de noche y de día Canta la luna y el sol Aquí está Santa Rita Pífano y tambor Con su alegría y sonido nos ha visitado nuestro Pastor Sea usted bienvenido Monseñor Carlos Germán Los niños los saludantes de la sede de Guayacán Danzando con gran orgullo de la paz y la armonía Ya que hoy nos ha visitado Monseñor con su alegría Hay fiesta en Santa Rita Pífano y tambor Con su alegría y sonido nos ha visitado nuestro Pastor Bienvenido Monseñor Carlos Germán Muy bien por los niños ¡Gracias!